Australia enfrenta una de las jornadas más complicadas para controlar los incendios forestales agravados por la ola de calor que afecta a gran parte del país. Los incendios arden a un nivel de emergencia alta en las regiones más grandes de Sydney, Hunter y Schwerhaven. Aunque la información está en proceso, se reporta un hombre desaparecido en las montañas azules de Nueva Gales del sur. En redes sociales circulan imágenes dramáticas de australianos desesperados que intentan salvar sus propiedades de los incendios y se teme que hasta 20 casas hayan sido destruidas, de acuerdo con News Corp Australia. Shane Fitzsimmons, comisionado del Servicio Rural de Bomberos, ha calificado los desastres registrados hoy como un día horrible, pues hasta antes de las 10 horas, hora local, se han reportado incendios también en Gospers Mountain, Singleton, Upper Turon y en el área de Schwerhaven. Con una muerte confirmada hasta el momento en Adelaide Hills, los bomberos siguen luchando por contener el fuego que avanza con vientos de hasta 90 kilómetros por hora. Algunas carreteras se mantienen cerradas y se espera que las condiciones mejoren e incluso en algunas zonas se reportan ligeras lluvias. Australia sufre incendios forestales cada año, pero el comienzo temprano e intenso de esta temporada, junto con las temperaturas récord, ha generado preocupaciones sobre el calentamiento global.